La música es su única salida. Yo me veo acá. Es de música, sí, ¿o qué pasa? Si te miras la cara cuando me la has echado. Lo único que nosotros necesitamos es una persona que no dé letras, nada más. Vas a conocer. Tomaron todo de su vida. Su música, su familia. Yo nunca pensé que me fueran a pasar a mi papá. De mandarla con coca sin que ella se dé cuenta. Su libertad y su futuro. Usted lleva 17 años aquí, pero con lo que le vengo a proponer podría salir ya. La vida le dará otra oportunidad. De ahora en adelante se llama Tami Andrade. Estoy buscando el mejor sonido para un concierto. Me dijeron que hablaran con vos. Yo gusta. A recuperar la esperanza. Voy a que paguen por la familia que me quitaron. Voy a hacer que acabe con su fortuna, con su fama. Yo voy a que ya le pague. Yo a vos te conozco. ¿De dónde será? La reina del flow. Desde este lunes 6 a las 6 de la tarde en ATV.